Pero quien también estuvo de cumpleaños fue la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori. Como todos los años, los congresistas de su partido político realizaron diversas parodias como parte de la celebración por su lombástico. Con música, bailes y parodias, los congresistas de Fuerza Popular celebraron el cumpleaños número 39 de su lideresa Keiko Fujimori en un local de Atevitarte. Acompañada por sus menores hijas Kiara y Kaori, así como por su esposo Marvito Villanela, Keiko se animó a zapatear un buen hito cusqueño. Como ya es costumbre, los parlamentarios Fujimoristas dejaron fluir su lado artístico con una parodia en la que hicieron alusión a algunos rivales políticos y unas competencias al estilo de Esto es Fuerza. También estuvo presente en la celebración el congresista Kenji Fujimori, quien dijo esperar que su hermana sea la primera mujer en llegar a la presidencia de la república. Por su parte, Keiko agradeció la celebración y reveló que pasó la tarde con su padre en la Diroes, quien le preparó un almuerzo especial por su nomástico. Keiko Fujimori también aprovechó para exigir que el Estado apruebe el pago de una pensión para su progenitor, Alberto Fujimori, por ser un derecho que le asiste. Fuerza de Don Gulo, RPP Noticias.